Todas las áreas de la Secretaría de Educación y Cultura trabajan de forma coordinada para implementar acciones que permitan a los alumnos adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para transitar con éxito su formación académica de nivel básico a superior, destacó Víctor Guerrero González. Al evaluar con el área académica las acciones desplegadas en la primera mitad de este ciclo escolar en curso, el encargado de despacho de la SEC subrayó que de forma permanente se deben analizar los avances en la estrategia educativa implementada y por el gobierno del estado para controlar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas sonorenses. El funcionario estatal y directivos de las diferentes áreas de la dependencia validaron los avances de proyectos encaminados al fortalecimiento de las habilidades en lectoescritura y pensamiento lógico-matemático de las niñas, niños y jóvenes. Yo creo que todos aquí coincidimos en que lo más importante es que nuestros alumnos tengan las competencias, las habilidades, los conocimientos y que puedan transitar entre la secundaria y la preparatoria con mayor certeza, con mayor seguridad. Guerrero González reiteró el llamado a sus colaboradores a dar continuidad a la política de educación definida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 para favorecer la inclusión y la equidad a las 4.706 escuelas públicas y privadas que operan en Sonora. Con edición de Edgardo Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma. Gracias. 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 Gracias.